He ayudado a esta lanza a las frentes comunidades del estado de Guerrero. Le vemos el vector de la feria de la Ciudad de San Alro. Y a cada una de las ferias de la Ciudad de San Alro, de la Ciudad de San Alro, de la Ciudad de San Alro y de la Ciudad de San Alro. En cuanto a esta lanza, hay que hacer un Oregon importante. grande. Ante el señor Mañar y todo el equipo de trabajo en la danza del cortez de la comunidad, en el cuarto de las carotas, amorece, y dentro de las danzas tradicionales del Estado de Reyes, y dentro de los libros de la Secretaría de Cultura Federal y Estatal ha publicado. A través de la mercancía fuera de la cultura, y de lo que hoy es la Secretaría de la Cultura Federal. Gracias.